bueno entonces mi gente miren aquí ya mi mamá ya está paso el agua ya para acá mucho sol ya este, como se dice? ya que mamá? ya que? ya le echo agua al elote al elote le da la masa y miren allí van a a este a a colarlo a colar la masa miren bueno allí tan cierto este que tan cierto es que que uno fuerte de vista este corta el atol o allí en los comentarios ajá que nos digan allí mi mamá no sé qué experiencias ha tenido si dicen que bueno usted cuando me lo miraba cuando yo estaba haciendo me lo dejaba bien raro jajaja como que el dice no me lo va a ir a ver jajaja si se corta la cola no si fíjense que una vez intenté hacer y no pude me quedo cortado va la primera vez ya otra vez hice y me quedo bien mami mami si que mamá? si me quedo bueno el atol mami me espeso no se me corto ya voy mi amor pero si si no cualquiera ya me lo regalo no cualquiera este puede puede ver cuando están haciendo el atol mami para mami no mami no mami no mami tatalo mami ahí está mami mami Ya le puede ser un poquito de agua, que no se vea que está espesa. Penita el chorro. Me quedo malo. Olé. Que está caendo ahí. Ay, niño. Bueno, miren, después de esa masa... ¿Para qué, mi amor? Al no dejarla muy escurrida. No, mi amor, todavía no está cocido. Está crudo, mi amor, hay que ponerlo al fuego. Hay que ponerlo a cocer. Ella ya viene con vaso. Al no dejarla muy escurrida, la masita esa, con esa puede hacer usted unas tortitas. La carba sí hace después cuando escurre, nomás le echa azúcar. Si se puede queso y agarran sabor, quedan bien buenas. Digamos que del bagazo se podría decir ya, ¿verdad? Pero sí que no se deja tampoco el muy bagazo, muy escurrido, sino que se le deja un poquito de... de agüita para que no quede muy bagazo, bagazo. Miren, esa es la forma de mi mamá, de colar la masa de elote. Hay quienes lo hace con colador, sino así con esas mantas coladoras le llaman. Miren, miren, miren la gente. Miren, miren. me encanta, sabroso, que mi amor, eee, va volando, se va volando, dice, miren cuánto salió ya de esa, ya salió bastantito ya, mi gente, va a quedar rico, ya lo vamos a coser baby, miren me falta todo eso todavía, me olvido decirle que me dejara un poquito de masa, miren, 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 como la, las, el bagacito, tapa los, los hoyitos, bueno, aquí seguimos, miren, ya casi va a terminar de, de escurrir la, la masita, de lote, ay, de lote, de lote, cuando sueño, porque la Isamar despertó a la una y media por pacha, y ya se me durmió bien de madrugada, como a las tres y medio, cuatro de la mañana quizás, va a salir bastantito, mami, va a salir, o sea, lo que me va a quedar raro, porque yo lo vi espeso, si se ve espeso, ojalá que no quede raro, va tu, va tu futuro, va tu, y ya se lo vamos a mostrar, ya cuando ya el atol ya esté cocido, porque no le podemos grabar, ahí, porque es peligroso, lo cortamos, y nos va a quedar pura agua el atol, si, si lo llegamos a cortar, saber por qué se hace así, verdad, se separa, se separa lo que es el, como le podría decir, como se hace como juntar el agua con aceite, que queda separado el volado del elote, y el agua, bien raro, se ve, ve, entonces vamos a mostrarle ya, cuando ya mi mamá ya lo tenga cocido, así que vamos a hacer una pausita, bueno mi gente, miren así es como quedó el atol, miren de rico, ve, así es como mi mamá dejó el atol de sabroso, y por aquí tiene unos elotes también ya asados, miren, ¿qué quieres? las dos cosas, Samara, pues miren por aquí tiene, tenemos el atol, miren, ¿qué andaba con? una peta, una paleta, miren, un rotito, miren, para echarle al atolito, rico, sabroso, mi mamá ya va a empezar a servir allí, porque vamos a disfrutar el rico atol, después del almuerzo, miren, un atolito rico, sabroso, 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 miren, miren, mami ya está ahí sacando, el atol, ¿estaban así? sí, miren, aquí está mi atolito, miren, riquísimo, sabroso, se mira poquito, pero ya va bastante, así que vamos a ir a disfrutar del rico atol, y agradecerles allí por habernos acompañado, y bendiciones para ustedes, y eso.